Hoy voy a responder una pregunta que nadie me ha hecho y es ¿Por qué hay tanta gente gorda en el gimnasio? Y lo más interesante es que hay más gente gorda en el gimnasio que en la calle. Y curiosamente, ayer fui a otro local de SmartFit, esta vez en Tomás Marzano, y al costado mío había una gorda, pero una gorda así bien obesa. Tenía tetas, las nalgas no estaban tan buenas, era un tamalito mal amarrado, pero como ustedes saben, Ancol Balta no discrimina. Pero lo que me causó atención, o lo que me llamó la atención, es que yo estaba al costado de ella y veo que empieza a tirarse un culo de fotos la chica. Se sacó como 15 fotos, estaba chequeando, eligió una, y en eso veo y se veía gorda en la foto. Y vi cómo le metió un filtro a la imagen y se bajó 10 kilos en menos de 30 segundos. Y yo, wow, y eso lo subió a sus redes y de ahí estaba chequeando cómo le llegaban los likes. Varias cosas que quiero rescatar. Primero, que los filtros de gordura funcionan. Segundo, que esta vaina que la gente se tome fotos en el gimnasio, no solamente los jode a ellos, sino nos jode a todos que estamos esperando por la máquina. Pero bueno, ese no es el episodio de hoy. En el episodio de hoy les voy a mencionar 5 de los errores más clásicos que veo, tanto para hombres como mujeres, que están haciendo que la gente cada vez se vea más gorda en el gimnasio. Antes, en el gimnasio tú veías tal vez una lonja del amor, pero ahora ves la lonja sobre la lonja sobre la lonja. Y les puedo decir, incluso yo que he dejado de ir 5 semanas, se me hace mucho más fácil mantenerme flaco que esta gente que está yendo todos los días. Y es por 5 errores que son obscenos que ni los nutricionistas ni los trainers quieren señalar, porque o les da vergüenza decirlo, ya saben que la vergüenza a mí me vale 10 hectáreas de verga, o a veces no lo quieren arreglar porque no es negocio de que ellos bajen su porcentaje de grasa tan rápido, porque ellos les cobran por mes. Así que, si desean mejorar su figura o tienen gente gorda, etiquétenla, compartan este video. Antes de iniciar, agradecer al auspiciador a mí mismo, josebalta.com, suplementos para todo el Perú. Y si desean practicar inglés, subo en English, inglesparacholos.com. Ah, después muestro mi WhatsApp. Empezamos. El primer error clásico yo diría son las agüitas con color. Ustedes son muy jóvenes para saberlo, pero yo voy al gimnasio desde el año 2003, desde que tenía 12, 13 años más o menos. Y les digo, en esos tiempos la gente iba con su botella y saben que tenía la botella agua. Suena aburrido, ¿no? Oh, agua, qué aburrido. Sí, agua es lo único que debes de tomar durante tu entrenamiento. Si tu agua tiene un color y, peor aún, un sabor, estás jodido. El saborizante, que por lo general es dulce, hace que tu insulina se eleve. Cuando estás con la insulina alta, es difícil quemar grasa. Y acá puedo incluir todos los Gatorade, los Esporade, las bebidas energizantes, que a todo esto tienen azúcar. Está en el mismo rotulado. E incluso la cantidad de azúcar que está en ese rotulado, yo no sé si es la cantidad de azúcar que trae. Porque fácilmente pueden ponerle una cantidad y tirarle más gramos. No estoy diciendo qué es lo que pasa, pero podría ser. Entonces, no meterle nada que tenga color. ¿Quieres tomar algo durante tu entrenamiento? Métele agua. Y sé que muchos influencers fitness, ellos trabajan con marketing de afiliados. Y les conviene que ustedes compren el pre-entreno, la bebida energizante, que es rica. Es fácil de vender, es fácil de preparar. Las tiras en el agua y haces así nomás. Pero no, durante su entrenamiento que van a tomar solamente agua. El momento que tiene color su agua está jodido. Y lo mismo aplica durante el día. Nunca tomen ningún líquido que incluya calorías. Pasamos al siguiente. Los suplementos. Estaba saliendo de este local de Tomás Marzano y algo que llamó mi atención en Smartfit. Smartfit tiene algo de bueno y es no vende suplementos. Yo voy a otro gimnasio también, B2, y ahí los obligan. O no sé si todavía sigue siendo, pero los estaban obligando a los trainers a vender los suplementos del gimnasio. Y para los que van al gimnasio saben que cuando un gimnasio vende suplementos, te vende la peor calidad de suplementos al precio más caro. Pero bueno, volviendo al tema de este Smartfit. Smartfit no vende suplementos y tampoco tiene cafetería, lo cual me parece aplaudible. Y, pero, saliendo del local hay una góndola donde vendían suplementos. Y ya se imaginarán, pues es una cuestión de negocio. No culpo al vendedor de ahí porque es su negocio, pero básicamente lo que vendía era proteínas de soya, que son las más baratas, ganadores de peso, pura vaina con saborizante también. Y habían dos gorditas afuera justo consultando. ¿Y qué les estaban ofreciendo? Proteína de soya, porque dicen que es proteína para mujeres. Varias cosas y esto va a aplicar para los hombres también, no quiero excitarme. Bueno, la cosa es, la proteína de soya, si no le pones saborizante, sabe al carajo. Porque le digo, la he probado y sabe peor que panocha de 50 años. O sea, sabe mal. No solamente eso. La soya eleva tus estrógenos, tu producción natural de estrógeno. Entonces, si tú eres una gorda, no quieres meterle proteína de soya. Pero si eres hombre, muy probablemente dices, sí, no hay problema. Yo no estoy tomando proteína de soya. ¿Estás seguro? Primero, las proteínas más populares, y no voy a mencionar marcas, solo digo ON y Nitrotec y todas. Voltea y chequea, no chequees la parte de adelante, chequea la parte de atrás, ingredientes. Y en ingredientes, ¿qué vas a encontrar? Primero vas a encontrar soy protein, que es proteína de soya. Luego vas a encontrar algo interesante que le llaman protein blend. ¿Qué es protein blend? Es una mezcla de varias proteínas que pueden ser de diferentes calidades desde 30%. Otra cosa más. ¿Qué es whey concentrate? Whey concentrate ponen que es proteína al 80%. No, no. La whey concentrate va desde 30% a 80%. Así que si te dicen que es una whey concentrate, fácilmente podría ser entre 30% a 80% en esa escala y seguiría siendo concentrate. La isolate, la aislada, suele ser de 80% a 90%. Pero si vas a consumir proteína aislada, que sea pura proteína aislada, no mezclada con otras vainas y tampoco con saborizantes ni colorantes. Bueno, no quiero excitarme, pero a lo que quiero decirles es que tengan cuidado al momento que consumen suplementos. Otra vaina más, es el punto 3 que quiero mencionar, es el tema de los anticonceptivos. Y así fue que nació el episodio de hoy. Es curioso porque los anticonceptivos dieron, they gave born, dieron nacimiento a este episodio. Un vecino de acá del barrio, que está que fornica como loco con su enamoradita, tiene 19 años. Él ya se imagina, ¿no? 19 años con enamorada, puta, botar polvo diario. Y me preguntó si el anticonceptivo engordaba a su flaca. Y la respuesta es un rotundo sí, yes, totalmente. Y mucha gente va a decir, no, tú no sabes lo que estás hablando. Sí sé lo que estoy hablando, porque llevo en esta vaina más de 14 años. Y siempre que he visto que una mujer se mete pastillas o inyecciones anticonceptivas, tiende a engordar. Entonces, si quieres bajar de peso, no te metas. Anticonceptivos. Y también trata de no orinar en nuestro sistema regular, porque tu orina nos está jodiendo a los hombres también. Pero ese es tema para otro episodio. Los anticonceptivos hacen que la gente engorde. Voy con dos puntos adicionales. Para la gente que sigue este canal sabe mi experiencia, ¿no? Pero tal vez por ahí hay gente nueva que dice, este calvo, ¿de qué está hablando, no? Humildemente, voy a dar mis credenciales por si a alguien le importa. Empecé a ir a gimnasios en el año 2003, hace un culo de tiempo. Y no solamente eso, he empezado a trabajar en la industria fitness desde el año 2010. Entonces, lo que yo les hablo no es lo que he encontrado en internet, menos aún lo que he encontrado en un TikTok, menos aún lo que enseñan en un instituto que está más desfasado que la mierda. No, es lo que mi experiencia y los resultados de clientes y clientes de otras personas he visto que tiene. Entonces, lo que le llaman bro science a veces es mejor cuando la data no es confiable en internet. Así que, por si acaso, lo dejo. Dos tips adicionales. Exotic exercises. Ejercicios exóticos. Estaba en el gimnasio y, como saben, estoy retomando el gimnasio después de mi nose job, después de mi cirugía de nariz. ¿Y qué día fue? El martes, creo. Había una chica bien nalgona, no me quejo, el paisaje estaba bueno, un culo redondo que estaba para así, para darle. Pero estaba haciendo algo mal y estaba haciendo good morning. ¿Saben lo que es good morning, no? Te pones la barra acá y te agachas como que quieras que resida por atrás. Estaba haciendo good morning en la máquina Smith, en la Smith Machine. ¿Cuál es el problema de eso? Que tú nunca quieres hacerlo en la Smith porque quieres que sea peso libre. Mejor para tu espalda y, de paso, trabajas tus músculos estabilizadores. El trainer se me acerca y me dice, mire esa flaca lo que está haciendo. Yo le digo, bueno, ¿quién será el hombre que la va a corregir? Y dijo, yo voy. Y él fue y le dijo. Y le dijo la verdad, oye, te va a hacer daño hacer ejercicio good morning en la Smith Machine. Y la chica le dijo, no, es que es más estable. Y precisamente ese es el error. Porque tú quieres trabajar tus músculos estabilizadores. ¿Y dónde aprendió ese ejercicio? Lo vi en un video de TikTok. No quiero decir que TikTok sea el demonio, pero está bien cerca. Si hay algo parecido al demonio es TikTok. Y diría más que eso, videítos de 30 segundos. Pero regresando al tema. Es tener cuidado con los ejercicios de mierda. Hay un culo de ejercicios exóticos que como son exóticos, apenas lo haces, sientes que ha trabajado el músculo. Pero no son buenos para tu salud. Y le digo, el ejercicio no es algo que te va a durar un año de tu vida. Se supone que es un estilo de vida. Cualquier ejercicio que no es sostenible por más de 5 años no es bueno que lo hagas. Tener cuidado con ejercicios exóticos. Con ejercicios muy aislados. Veo a, por ejemplo, patitas esqueléticos tratando de hacer antebrazos nomás. Tienes que hacer ejercicios compuestos. Y acá viene un punto. Y esta fue otra cosa curiosa. El día lunes, el primer día que fui al gimnasio de esta semana, hice un ejercicio de pecho. Y luego dije, voy a hacer todo tren superior. Un ejercicio de pecho y luego estaba haciendo un ejercicio de espalda. Se me acercó un flaco soplanucas. Y el soplanucas me dice, oye, he visto que has hecho pecho y ahora estás haciendo espalda. Y yo, sí. Me dice, está mal. Perdón. Está mal. Un día es de pecho y otro día es de espalda. Y puta, le iba a dar una explicación de qué tan mal estaba el tipo. Pero no tenía tiempo. Así que solamente lo carajé. Lo mandé bien a la mierda. Y después le dije que chequeé mi canal de YouTube. Tengo un playlist de ejercicios acá. Y a lo que quiero ir es de que la gente piensa, no sé dónde habrá visto eso, que se entrena un solo músculo por día. Nadie entrena un solo músculo por día. A no ser que estemos hablando de un pro bodybuilder que tiene un área rezagada. Que está dándole énfasis ese día. Y que a todo esto, este pro bodybuilder está con unas dosis de esteroides obscenas. No de miligramos, sino de gramos. Y por eso tiene sentido que entrena un solo músculo por día. Pero para la gente flaca y para los gordos se conviene por lo menos dos o tres músculos por día. Siempre por cada entrenamiento. Y la última, acá va un saludo para mis amigos nutricionistas. Va a decir, dice, oye, pero ¿dónde están tus estudios? Acá están mis estudios si quieren saberlo. Más de dos comidas por día no tiene sentido. A no ser que tengas gastritis, alguna enfermedad. Pero más de dos comidas por día no tiene sentido. Una dieta de cinco comidas al día. Volvemos al tema de la insulina. ¿Cómo vas a bajar de peso? Cinco comidas al día. ¿Está huevón? Tu rutina, tu dieta con atú, con lácteos. ¿Qué mierda es eso? ¿Le pones arroz a tu dieta? El arroz es jodido para el 90% de las personas. Hay un 10% de gente que sí responde bien con arroz. Pero para la gran mayoría arroz y pastas es un nono. Y bueno, podría excitarme más con el tema de la dieta. Veo dietas que son bajas en proteína. ¿Qué cagada es eso? No quieren proteína animal. ¿De dónde vas a sacar tus proteínas? ¿De las plantas? No jodas. Y bueno, me excito. Para los nutricionistas, no es que quiera decir que su carrera no tiene sentido. Yo creo que la tiene. Pero tienen que saber enfocarlo. Así como yo hago inglés para cholos, que es una comunidad. Y antes de desplayarme les voy a decir dónde se conecta la vaina. En inglés para cholos, ¿qué hacemos? Nos juntamos dos o tres veces por semana y practicamos inglés con todos. ¿Qué significa? Que el que no hace sus prácticas, al momento que llega el momento de la práctica grupal, está con los gemidos. Entonces, él se obliga a hacer sus prácticas porque sabe que la próxima práctica grupal tiene que hablar. Lo mismo sucede con la dieta. En vez de querer hacer dietas de mierda, denle buenas dietas a sus clientes y más bien moneticen por el lado de la comunidad. Vamos a hacer reuniones donde vamos a comer comida saludable y así la gente les paga una mensualidad por estar en la comunidad. Pero siempre das buenos tips y lo que vendes es accountability. Accountability es como que les vendes una buena presión de grupo. Vamos a tener un grupo que nos reunimos, todos siguen la dieta y el que se desvíe la dieta se va a sentir mal porque los demás sí están haciendo. Eso es lo que pueden hacer los nutricionistas. Moneticen comunidades, no moneticen dietas que tienen que estarlas cambiando cada mes solamente para justificar el pago mensual. Y me excito mucho, pero el último tip que voy a dejar acá. Dije cinco, pero ustedes saben, Anko de Balta siempre excede las expectativas. El último tip es un compañero de entrenamiento de mierda. También les está jodiendo y los está haciendo gordos. Un compañero de entreno que habla mucho. La otra es un compañero de entreno que no quiere hacer ejercicio con puestos. No, yo solamente hago curbices. Tengo compañeros que siempre quieren hacer brazos, nunca quieren hacer piernas. Entrenar con tu flaquita por lo general es una mala idea. A no ser que tu flaca realmente sea fitness y que te ayude a hacer los ejercicios. Que no eres tú el que siempre le ayuda y el que le carga los discos. Porque veo muchos hombres que la mujer es maceta y los huevones son unos gordos de mierda. ¿Por qué? Porque ellos son más que todo el personal trainer de ella. Un buen compañero de entreno te ayuda a sacar más repeticiones, sabe apoyarte. No son como los chicos, los chiquillos de colegio que van al gimnasio. Que entre cinco huevones para hacer bench press y van rotando. O sea, un huevón hace un bench press cada 15 minutos. No tiene sentido. Solamente, si vas a ser compañero de entrenamiento, solamente dos personas, tres es mucho. Poco tiempo de descanso. Veo que la gente descansa mucho. Eso tiene que ver con el celular también. Pero músculos grandes, máximo dos minutos. A no ser que estés haciendo powerlifting, que es otra historia. Pero si es por un tema fitness, músculos grandes, solamente dos minutos. Músculos pequeños, un minuto. Máximo minuto veinte. Y bueno, creo que con eso, cinco tips para que ustedes puedan mejorar. Para que dejemos de ver gente gorda en el gimnasio. Y ya, un último tip que me excito mucho. No se esté mirando tanto en el espejo. Es un tema más psicológico. Pero para los que conocen mi canal, siempre que uno quiere solucionar algo, se hace de todos los ángulos. Y la gente se está mirando mucho en el espejo. Y mirarte mucho en el espejo te vuelve depresivo. Así que, pequeño tip extra para agregar. Y no se saquen fotos. Nos vale verga su rutina. De verdad, nos vale diez hectáreas de verga. No se saquen fotos en el gimnasio una vez cada tres o cuatro meses. Si se juntan o alguien tal vez. Pero para ver sus caras y sus cuerpos decadentes no tiene sentido. La bendición para todos ustedes. Si desean trabajar conmigo por la compra de cualquier suplemento. Incluye mi asesoría en dieta y entrenamiento. Más 51 98 90 23 98 6. Si están cansados de perder tiempo en la universidad. Y quieren hacer algo productivo por su vida. Pueden unirse a Inglés para Cholos. Denle like al video. Y si tienen más temas que desean, que trate. Pueden dejaros en comentarios. Y antes que me olvide. Recuerden, tengo un podcast en inglés. Donde subo un episodio diario. De paso, practican su inglés. Anchor Balta en Spotify.